... Esta mañana se ha inaugurado la ampliación del Centro de Transportes de Burgos en Villafría. 220.000 metros cuadrados nuevos que permitirán doblar su capacidad logística. El acto de inauguración ha contado con una importante representación de autoridades, entre ellos el presidente de la Junta de Castilla y León. Que es una gran noticia para Burgos y por tanto es una gran noticia para Castilla y León y para toda España. Abre un horizonte de futuro, de actividad económica, de empleo para esta ciudad, para toda la parte norte de nuestro país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues precisamente la terminal ferroviaria de mercancías de Burgos no cumple con varios requisitos que establece la Comisión Europea para entrar en la red logística básica del corredor atlántico. Este debate está cerrado ya en las instituciones europeas al menos este año. Así lo ha asegurado hoy el alcalde en su regreso de Bruselas. Es muy complicado el poder ahora reconducir una situación que no se ha podido reconducir en 10 años. Primero porque el debate de Europa está cerrado. Ahora bien, se abre una ventana a partir del 1 de enero de 2024. Susana Pardo es ya la nueva presidenta de la Cámara Agraria de Burgos. Hoy se ha hecho efectiva la renovación de este organismo. La nueva directiva ha afirmado que va a seguir en la misma línea de trabajo para defender el medio rural y la labor de las Juntas Agropecuarias Locales. Las Juntas Agropecuarias están en un medio rural en el que todos los ingresos que tienen repercuten en un medio rural que tan necesitado está de población y de ingresos. Por lo que hay que apostar y seguir luchando a favor de ellos. Y este 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Un nuevo expo traducido a 7 idiomas pone el foco en la construcción de una sociedad inclusiva. Sus protagonistas explican cómo ha evolucionado la imagen social del autismo en los últimos años. Se trata de una iniciativa europea en la que también está involucrada la entidad burgalesa Fundación Miradas. En Deportes Heredad San Pablo busca sumar en Torrelavega un triunfo que le permita acercarse más al objetivo del factor cancha. El rival es el grupo Alega Cantabria, un recién ascendido que ha hecho hasta el momento una campaña más que digna. Este equipo y especialmente en su campo lo está haciendo muy bien. Sabemos que además están metiendo gente, que el ambiente va a ser bonito, va a ser chulo jugar allí. La llegada de vientos húmedos a la provincia hará que tengamos algunos chubascos débiles, sobre todo en la zona norte. El termómetro comienza a bajar y hará que las noches sean bastante frías de momento. Hasta el próximo martes. Comenzamos. Hoy es un día muy importante para el sector logístico de Burgos y de España, con esa inauguración de la ampliación del Centro de Transportes de Burgos. Esta actuación supone duplicar su capacidad y aumentar el desarrollo de nuevos negocios. Leticia Gutiérrez, nadie se ha querido perder este acto oficial. Tras muchos años de trabajo y una inversión de 7 millones y medio de euros, hoy se ha inaugurado oficialmente la ampliación del Centro de Transportes Aduana de Burgos con 220.000 metros cuadrados nuevos que, sin duda, aumentarán la capacidad de este nudo logístico, uno de los más importantes de España, por carretera, ferrocarril y aire. Aquí se instalarán nuevas naves y oficinas y hoy no han querido perderse esta inauguración oficial. Diferentes autoridades estatales, regionales y locales, así como una representación del tejido empresarial burgales. Esta placa es el símbolo de la ampliación del Centro de Transportes de Burgos. El proyecto de urbanización ha consistido, básicamente, en la ejecución del vial estructurante de alta capacidad, que da acceso a la parcela. Estos terrenos permitirán doblar la capacidad para la implementación y desarrollo de nuevos proyectos en el sector del transporte y la logística. Abre un horizonte de futuro, de actividad económica, de empleo para esta ciudad, para toda la parte norte de nuestro país. 220.000 metros cuadrados nuevos para la ubicación de naves y oficinas que mejorarán su capacidad logística. En el 2022 se registraron más de 2.000 trenes al año con 1,72 millones de toneladas. Pero es que el potencial que queremos alcanzar con esta ampliación sumará otras 650.000 toneladas al año hasta alcanzar unos 10 trenes semanales para los distintos puertos. El presupuesto de esta ampliación física ha sido de 7 millones y medio de euros financiado entre Ayuntamiento, CETAPSA y Junta. Tenemos el compromiso de materializar en esta legislatura más de 40 millones de euros en los temas de logística y desde luego este es un ejemplo de nuestro compromiso. Ahora llegan nuevos retos como conseguir las inversiones necesarias para ampliar la playa de carga y descarga. Tenemos que tener la capacidad de aplicar aquí en Burgos esa plataforma que inmediatamente en unos minutos pueda transformar lo que es un contenedor de camión a meterlo directamente en un tren de mercancías. En el acto de inauguración también ha estado presente la exministra de Fomento, Ana Pastor, que en el 2014 firmó la cesión de la ampliación y también ha intervenido el presidente del Senado, Ander Gil. Y precisamente en este acto mañueco ha hablado del corredor atlántico y ha asegurado que la apuesta por el tren directo Burgos-Madrid-Aranda es crucial. También se ha referido al parque tecnológico. Espera que este proyecto no se dilate más en el tiempo tras su adjudicación. Quiero hablar de un proyecto que ya se dilata demasiado tiempo, Parque Tecnológico de Burgos, obras ya adjudicadas, 20 millones de euros. Esperemos que no haya ningún problema porque es un compromiso que queremos cumplir y aspiramos a no tener ninguna incidencia como las que hemos tenido en el pasado. Pues nuestra terminal ferroviaria de mercancías de aquí de Burgos no cumple con varios requisitos que establece la Comisión Europea para entrar en la red logística básica del corredor atlántico. El alcalde va a trasladar al gobierno de España que exija al Parlamento Europeo corregir sus propios criterios, aunque asegura lo ve complicado. En la inclusión del nodo logístico de Burgos en el corredor atlántico está cerrado. Así lo ha asegurado el alcalde en su regreso de Bruselas. Y es que la terminal ferroviaria de Villafría no cumple con varios requisitos que establece la Comisión Europea para ser una plataforma logística básica. Se tendrían que hacer, por lo tanto, nuevas inversiones. Que comprometan realmente las inversiones necesarias, entre otras cosas, para esa playa de descarga de 750 metros, una mejor electrificación si cabe, incorporar el sistema RTMS en nuestra plataforma logística de Villafría y también la infraestructura nodal en la plataforma de trasvase de semirremolques de camión al tren. El Ayuntamiento solicitará también al gobierno de España que pida al Parlamento Europeo modificar estos criterios, una medida difícil de cumplir. Ahora, a partir del 2024, se abre un periodo de dos años para que Burgos argumente de nuevo su posición. Pida al Parlamento que corrija sus propios criterios. Al menos el que señalan de que para ser red básica deban confluir dos líneas de ferrocarril básicos de la red traseuropea en el nodo logístico. Porque eso no lo tenemos. Una situación que van a detallar conjuntamente los portavoces de todos los grupos municipales el próximo lunes en la reunión con el alto comisionado del Corredor Atlántico y los responsables del gobierno. El lunes vamos a trasladar al gobierno de España de que tiene que echarnos una mano sí o sí. Un encuentro donde también estarán presentes la patronal, los sindicatos, la Federación del Comercio y la Cámara de Comercio. El PP ha sido el gran ausente en esta rueda de prensa, aunque su nueva portavoz, Andrea Ballesteros, sí que ha acudido a la reunión de la Junta de Portavoces. El alcalde lamenta que el criterio político de los populares ya no es el mismo que hace 15 días. El criterio político de los principales responsables del Grupo Municipal Popular ya no se decide en el Grupo Municipal Popular. Se decide desde una candidatura para las próximas elecciones municipales de 2023. Más asuntos. El proyecto del nuevo Mercado Norte. La concejala no adscrita, Carolina Blasco, ha asegurado que si hoy el Ayuntamiento no responde al informe de la Oficina Nacional de Evaluación que le reclama aclaraciones sobre el estudio de viabilidad, el expediente se va a archivar. En ese caso, será necesario hacer un nuevo estudio por tratarse de un informe no vinculante, pero sí perceptivo, para poder licitar la obra. Hoy concluye el plazo solicitado por el consistorio para elaborar esta respuesta. Y hoy por fin ha deshojado la Margarita Carolina Blasco. Ya ha confirmado que se va a presentar a las elecciones municipales como cabeza de lista de una formación denominada Decide Burgos. Aún no se ha presentado, pero lo hará muy pronto, después de Semana Santa. He decidido que sí, que voy a aceptar el presentarme a través de la formación política Decide Burgos como candidata a las próximas elecciones municipales. Y es posible que junto a ella vaya en la lista Jorge Berzosa, que sigue en periodo de reflexión sobre si va a continuar como concejal del PP o seguir el camino de Blasco, quien le han salzado dando pistas de que cuenta con él. Jorge Berzosa es una de las personas, uno de los concejales más competentes que ha tenido el ayuntamiento, por lo menos en los 15 últimos años de historia de este ayuntamiento. Y sería un lujo para cualquier formación política poder contar con él en sus listas, sin lugar a dudas. Susana Pardo ha tomado el relevo de José Manuel de las Heras y ya es la nueva presidenta de la Cámara Agraria de Burgos. Hoy se ha hecho efectiva la renovación de este organismo. La nueva directiva ha afirmado que va a seguir en la misma línea de trabajo para defender el medio rural y la labor de las juntas agropecuarias locales. José Manuel de las Heras ha vivido su último día como presidente de la Cámara Agraria Provincial después de 25 años en el cargo. Y lo ha hecho reivindicando la importancia de este organismo, en especial en Burgos. Afirma que es la Cámara Agraria que más actividad tiene de toda Castilla y León. Hay un antes y un después. La primera fase dura desde el año 1997 hasta el año 2014 donde no había nada hecho. Había habido, como os he comentado antes, un parón y no se habían podido adjudicar ni el tema de pastos ni rastrojeras y había un patrimonio abandonado en toda la provincia. Su sucesora será Susana Pardo, que pretende poner en valor el papel de la mujer en el campo y exige una apuesta más firme por el sector. Las juntas agropecuarias están en un medio rural en el que todos los ingresos que tienen repercuten en un medio rural que tan necesitado está de población y de ingresos por lo que hay que apostar y seguir luchando a favor de ellos. Unas personas que están representando los intereses de lo que interesa al núcleo económico más importante del medio rural, que es el agrícola. Los miembros de la Cámara piden más compromiso, pero a la vez muestran su orgullo por la asistencia que dan a todos los pueblos de la provincia. Y en menos de una hora a las tres de la tarde arranca la Operación Especial de Tráfico con motivo de la Semana Santa, que va a extender durante toda la semana que viene hasta lunes 10 de abril. Se espera que durante estos 10 días se desplacen por las carreteras de la provincia 255.000 vehículos. Para facilitar la circulación, las obras quedarán paralizadas y los vehículos pesados tendrán su circulación condicionada en varios puntos de la red viaria de la provincia. El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Un nuevo spot traducido a siete idiomas pone el foco en la construcción de una nueva sociedad inclusiva. Sus protagonistas explican cómo ha evolucionado la imagen social del autismo en los últimos años. Se trata de una iniciativa europea en la que también está involucrada la entidad burgalesa Fundación Miradas. Aún con emoción, Marían recuerda el día en el que a su hijo le diagnosticaron trastorno del espectro autista. Fue en 1986. Solo tenía ocho años. La única solución que me daban era verlo, o sea, una placer en un psiquiátrico. Tenía ocho años. Es muy duro. Afortunadamente encontró a los profesionales de Autismo Burgos. Por aquel entonces estaban dando sus primeros pasos. A mí fue la vida el ver que había alguien que tenía esos mismos problemas. Chicos que no podían hablar, que no se podían comunicar. Gabriel fue una de las primeras personas en recibir apoyos en el servicio a Pitea. Celebra cómo con el paso de los años han construido una sociedad inclusiva. Antes nos veía como personas raras. Ya como se va conociendo más esto, ya nos traía la cosa mucho mejor. Y eso es gracias al trabajo colaborativo de los profesionales y las familias. El conocimiento que ahora se tiene del Autismo hasta de los mismos padres es muy grande. Y entonces el trabajo tiene que ser conjunto. Nunca se para de educar a un niño con Autismo o a un joven con Autismo. Eso es un ciclo de 24 horas al día. También los medios de comunicación han jugado un papel determinante, desterrando falsos mitos. Desde quien considera que una persona con Autismo no habla, no mira, es agresiva, hasta pensar que son genios. Y enfocando el Autismo desde el prisma del conocimiento. Explicar bien, darle la voz a los profesionales y no dejarnos llevar por modas. El objetivo es seguir avanzando en la inclusión y el diagnóstico precoz. Este spot forma parte de una nueva campaña europea. Traducido a siete idiomas será la imagen principal en el Día Mundial del Autismo. Heredas San Pablo vuelve a la carretera en busca de una nueva victoria que le permita seguir acercándose a las posiciones que dan derecho a factor pista en el playoff. Los azulones visitan al grupo Alega Cantabria, un recién ascendido que se está descolgando del playoff y no tendrá problemas para evitar el descenso. El tramo final de Liga se presenta apasionante en la Leboro, ya que todos se juegan cosas y los encuentros serán a cara de perro. San Pablo se fija el objetivo de crecer en su juego en busca del factor pista en los playoffs. Mejorar y limar nuestros altibajos, nuestros momentos en los que defensivamente estamos un poquito peor. Si eso nos da la ventaja de campo, pues sensacional, ¿no? Y si no, pues será porque no hemos conseguido todas las victorias suficientes. El siguiente partido es en la cancha del grupo Alega Cantabria, una pista difícil en la que los azulones esperan dar una alegría a los más de 300 aficionados que se van a desplazar desde Burgos. Tratar de volver a dar una alegría a nuestra afición, pues ahora tratar de dársela fuera porque además sabemos que habrá un grupo numeroso de seguidores y con ese deseo vamos. El cuadro Cantabro se ha descolgado de la pelea por el playoff, pero está haciendo una campaña muy digna. Los pivots Mirzabulic y John Harrar son sus grandes referencias, pero no las únicas. En su juego interior sí, pero como tú has dicho, pues en el exterior también hay otros jugadores importantes y debemos estar pendientes de todo. No hacer el foco en unos porque han demostrado que Peña o Smith o Agustín Sanz pueden hacer grandes partidos y ayudar a que su equipo gane, con lo cual debemos estar centrados en todos. El choque comenzará el domingo a las 12 y media y se podrá seguir en directo desde las 12 y 25 en la 8 Burgos. Mañana el Burgos tiene un partido con Sabor Añejo. Juan Abril, cuéntanos. El Burgos Club de Fútbol quiere poner mañana ante el Racing de Santander fin a la mala racha de resultados de las últimas semanas. El partido va a presentar un ambiente de otra época y casi de primera división. Los tres puntos permitirían al conjunto de Julián Calero acercarse a su primer objetivo de la temporada, los 50, que garantizan la permanencia y seguir soñando, por qué no, por alcanzar los puestos de playoff. 2023 no está siendo demasiado bueno para el Burgos Club de Fútbol. Los blanquinegros no están pasando por un buen momento, pero confían en lograr tres puntos fundamentales para los objetivos marcados. Nos pondría con 49 puntos, que es prácticamente cerrar la permanencia, que recordemos que es el objetivo principal del club. Y luego a partir de ahí vamos a ver qué podemos hacer, pero vamos a intentar ir a por esos 49 puntos que nos den esa fe y esa confianza en seguir adelante. El partido de mañana tendrá un ambiente espectacular. Las entradas están agotadas desde el lunes y se espera mucha presencia de aficionados del Racing. Julián Calero ha hecho un llamamiento a disfrutar del día sin incidencias. El que venga a otra cosa que no sea ver un partido de fútbol y disfrutar de la tortilla y de la morcilla de Burgos y pasarse a ver la catedral, el que no la haya visto y el que la haya visto que repita que es muy bonita y darse una vuelta por el centro de la ciudad y disfrutar del día, que no venga. El cuadro Cantabro se parece poco al de la primera vuelta. Con la llegada del ex técnico del Mirandés José Alberto López han cambiado de idea de juego de manera radical. Este equipo de José Alberto es mucho más combinativo, que además es capaz luego de jugarte largo, porque tiene un delantero grande, les ha venido algún jugador también en diciembre, eso hace que cambies. Por ejemplo, la dinámica de Mboula cambió muchísimo, empezó a meter goles con la llegada de José Alberto, muchas veces los jugadores se liberan. La pelota en movimiento mañana a las 4 y cuarto. Este sábado el Auditorio Príncipe Felipe de Villadiego acogerá la final de la 28ª edición del Certamen Internacional de Jóvenes Cantautores de la Diputación de Burgos. El jurado elegirá el ganador entre los seis solistas que han llegado a esa gran final. El grupo invitado de esta edición es Sinova. Luga de Acoruña, Pablo García de Barcelona, los cantautores sevillanos David Parejo y Juan Gallardo, el alicantino Dani Miralles y Julio Ponce de Ciudad Real, disputarán la final del concurso de cantautores de la Diputación. Son los elegidos entre los 63 participantes de la 28ª edición de este evento. Hay gente en este concurso que yo estoy seguro, porque ha habido cosas que me han sorprendido muchísimo, que van a tener sus oportunidades todos, porque gracias a Dios la música es algo que no vamos a poder callar. La final será en el Auditorio Príncipe Felipe de Villadiego este sábado a partir de las 7, un certamen que ayuda a estos cantautores a subir un peldaño en la difusión de su música de autor. Que normalmente no es el mejor tratado dentro del mundo de la música, que son los cantautores noveles y encima, para más sin rí, cantautores noveles jóvenes. La actuación estelar la protagonizará la banda de rock alternativo Sinova, uno de los directos más impactantes de la escena nacional. Que acaban de terminar una gira a nivel nacional con un éxito increíble. Es una banda, para que os hagáis una idea, que ahora mismo está vendiendo 7.000 entradas en Madrid. Y que bueno, creo que es una guinda maravillosa. Con las 250 localidades vendidas, la recaudación se destinará a la familia de Villanueva de Otra, que perdió su casa tras un incendio en la pasada Nochebuena. No todo está perdido, si hay dolor, es que hay latido, y no saldrá ya. Pues con este grupo, con Sinova, nos despedimos. Que pasen buen fin de semana, les dejamos ahora con el tiempo. Gracias por acompañarnos, adiós. Clínica Dental, por domingo, les ofrece este espacio. Mañana los cielos de la provincia estarán cubiertos casi todo el día y bajan las temperaturas. En el norte, cielos nubosos con precipitaciones débiles en zonas de montaña por la llegada de vientos húmedos y frescos del nordeste y del noroeste. Dejarán lluvias especialmente por la mañana, mientras que en el resto serán chubascos dispersos. En la zona de la Bureba, el Alfoz y la capital vamos a tener un tiempo similar, con los cielos muy nubosos, con posibilidad de alguna llovina. Eso sí, aquí en estas zonas serán muy débiles. Las temperaturas bajan también con respecto a las de hoy y ya, de cara a la madrugada, nos esperan heladas, pero el mercurio nos subirá de 1 o 2 grados. En el Arlanza y en la zona de Lodra Pisuelga tendremos los cielos cubiertos, aunque a medida que pase la jornada se podrán abrir e incluso podremos ver el sol. Eso sí, las temperaturas serán algo frescas, sobre todo por la noche, en la que no subiremos de los 2 grados. Nos vamos a la ribera del Duero, en la que vamos a tener los cielos cubiertos al amanecer, que tenderán a abrirse por el mediodía. Máximas en torno a los 15 grados y las mínimas las situamos en 1 grado. Y ya en la Sierra de la Demanda, más de lo mismo, cielos cubiertos, que también dejarán algunos chubascos por la mañana y algunos serán de granizo o nieve en las zonas más altas, heladas débiles de madrugada. En resumen, en la capital mañana tendremos los cielos cubiertos casi toda la jornada y comienzan a bajar las temperaturas, aunque de momento no helará. Y para los próximos días, los cielos tenderán a estar más soleados. La mayoría de los días se mantienen las temperaturas entre los 12 o 14 de máxima y las mínimas entre 1 y 0 grados. Por Domingo Clínica Dental, especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales, podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas a través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental, sonrisas por domingo. Domingo Clínica Dental